Hola a todos, soy MyCaptainX. Es hora de conocer los elementos básicos del juego y dar nuestros primeros pasos en el nivel hogar del primer mundo. Bosques de Vergano. Acción. Del lado derecho podremos ver parte del contenido del libro guía. Aquí veremos el total de vidas que tenemos hasta ahora, el total de gemas que hemos recogido a lo largo de toda la partida y el total de orbes o esferas que hemos recuperado en toda la partida. En esta parte de abajo veremos los elementos existentes en el nivel que nos encontramos actualmente, en este caso, bosques de verano. Como apenas estamos comenzando no hemos recogido gemas. En los niveles hogar no hay partículas de espíritu. En este nivel hogar debemos recuperar 4 esferas. Del lado inferior izquierdo tenemos una vista en miniatura de nuestra posición actual. Del lado superior izquierdo tenemos el menú de pausa, y las opciones son las siguientes. Continuar. Nos permite salir del menú pausa y reanudar el juego. Libro guía. Veremos con más detalle el contenido de cada mundo, y a su vez, de cada nivel. Presionemos el botón X para abrir el libro guía. Cuando estemos en un nivel hogar se mostrará del lado izquierdo el número de mundo y su nombre. Del lado derecho veremos el contenido del mundo, es decir, una lista de niveles que son parte de este primer mundo. Al principio estará vacía, pero a medida que vayamos avanzando veremos más niveles, así como su porcentaje obtenido. Podremos seleccionar los niveles que ya hayamos visitado con el DIPA. Para ver más detalles presionen X. Veamos los detalles del nivel brillo. Del lado izquierdo vemos el nombre del nivel. También veremos el talismán que nos dieron en aquel nivel. No en todos los niveles nos van a dar talismán. Del lado derecho veremos el total de joyas que hemos recogido en ese nivel. Aquí veremos que hay tres esferas por recuperar, y los signos de interrogación nos ocultan la tarea que hay que hacer para recuperar cada esfera. Una vez que hayamos recuperado una esfera, aparecerá con colores más vivos y aparecerá la descripción de lo que tuvimos que hacer para recuperarla. Para regresar al contenido del primer mundo presionen Triángulo. El mundo hogar de bosques de verdad no tiene tan bien sus elementos. En este caso, no hay talismán, debemos recuperar 400 joyas y 4 esferas. Regresemos al menú de pausa. Guardar juego. A diferencia de su antecesor, Spyro 2 nos permite guardar la partida en el momento que queramos, siempre y cuando contemos con una tarjeta de memoria. El juego se guardará automáticamente cada vez que entremos o salgamos de un nivel, o bien, cuando viajemos a otros mundos. Más adelante les daré más detalles para guardar la partida usando esta opción. Opciones. Dentro de esta opción hay varias cosas. El mapa. Por defecto está desactivado. Si lo activamos veremos en esta parte el mapa del nivel actual. Puede rastrear nuestro movimiento en todo momento y es verdaderamente útil cuando lo sabemos usar. Yo lo activaré porque me sirve de mucho. Para activarlo utilicen las direccionales derecha o izquierda. Cámara. Como ya lo vimos en el juego anterior, la cámara pasiva será más tranquila y no seguirá tanto los movimientos de Spyro. La cámara activa es más movida, y yo la prefiero así. Vibración. Solo se podrá activar si tenemos conectado un control analógico con vibración como este. Yo prefiero el teclado de mi computadora. Las opciones horizontal y vertical servirán para ajustar la pantalla. En mi caso así está bien, así que no la moveré. Es útil por si quieren jugar en una verdadera consola de PSX. Una vez que hayan terminado presionen X en la opción hecho. Sonido. Aquí podrán ajustar si quieren activar o desactivar la voz de los personajes. Podrán ajustar el volumen de los sonidos y el volumen de la música. Pueden desactivarla si quieren. También podrán modificar la configuración de las bocinas, ya sea, mono o estéreo. Una vez hecho sus cambios presionen hecho. Quitar juego. Si eligen esta opción podrán elegir si están seguros de salir de la partida en caso de haberla elegido por accidente. Si eligen sí, regresarán a la pantalla de título. De lo contrario, regresarán al menú de opciones. Ahí está el mapa que activé. Noten que estamos aquí. Estamos justo en frente del río. Sí señor, el mapa no se equivoca. Veamos qué más nos encontramos por aquí. Esta es una mariposa nueva. Es de color azul con amarillo. Se pueden encontrar en botellas como esta, o bien, las obtendrán por cada 8 criaturas inofensivas que eliminen. Al comerla, Sparx se recuperará de todos los daños y Spyro obtendrá una vida extra. Si hemos perdido a Sparx, esta mariposa se transformará en Sparx y de todas formas obtendremos una vida extra. Para liberar la mariposa debemos romper la botella con los cuernos o con la llama. Así se escuchará cada vez que ganemos una vida extra. Este es el portal mágico por el que aparecimos. Nos llevará a brillos y lo traspasamos. Ahí está el talismán que ganamos. Las esferas ganadas aparecerán arriba del nombre del portal. Continuemos explorando. ¿Recuerdan que en la aventura anterior no podíamos nadar? Ahora podremos hacerlo, siempre y cuando el agua sea cristalina como la de este río. Tiremonos al agua sin miedo. Para narar usen las direccionales. También pueden saltar para salir del río. No toda el agua es buena, ya que Spyro se ahogará en el agua contaminada. Si pueden ver lo que hay bajo el agua, Spyro no sufrirá daños al echarse un chapuzón. Ahí hay más joyas y hasta un caminito para bucear. Por el momento no podremos nadar bajo el agua, ya que esa es otra habilidad que debemos aprender. Las habilidades nos las enseña Ricachón, pero no nos ayudará si no le pagamos lo suficiente. Continuemos. Esas ovejas son como las de la aventura anterior. Huirán de nosotros y nos darán mariposas para reforzar a Sparks. También habrá sapos, gusanos, pingüinos y otras criaturas que nos darán mariposas al eliminarlas. Ahí está el hora. Veamos qué noticias tiene para nosotros. Está bien, ya entendí lo que pasa. Veamos qué nos dice ahora. Check your guidebook by pressing the start button and choosing the guidebook option to see which talismans you have collected. Justo lo que les expliqué al principio. Continuemos. Por aquí hay sapos. Esos también nos darán mariposas si los atacamos. Un momento. ¿Hunter no estaba ahí, o sí? Perdón, me distraje viendo al sapo. Subamos otra vez y hablemos con Hunter. Me pregunto cómo llegó ahí. En fin, continuemos. ¡Hola, Spyro! ¡Ripto! ¡Smashed this bridge! So I guess you'll have to glide across it. Press X to jump. Then press X again while you're still in the air to glide. Bueno, tomemos eso como un recordatorio. Debemos planear para cruzar el puente. Sparks, the dragonfly following you around is your health indicator, Spyro. The brighter he is, the more hit points you have. Otro recordatorio acerca de la utilidad de Sparks. Vamos a recoger las joyas que podamos. En esta aventura habrá solo tres mundos, pero cada mundo tiene varios niveles. No todos podrán completarse al 100% a la primera. Ricachón es el dueño de los castillos, que aparecen en cada uno de los mundos. Por eso lo veremos tan seguido por aquí, porque Crush, Golp y Ricto lo sacaron a patadas de sus propiedades. Los jarrones metálicos contienen gemas. Recuerden que metal mata fuego, así que tendremos que romperlos con los cuernos. Las gemas lilas ya no parecen lilas. Más bien, ahora son de color violeta. Nadar bajo el agua cuesta 500 gemas, y tu total es de 264 gemas. Qué descarado eres, Ricachón. Ricachón es la versión terrestre de Don Cangrejo de Bob Esponja. Ahora vayamos a tomar unas lecciones de vuelo con Hunter. Comencemos por el salto esencial para este juego. Sigamos las instrucciones de Hunter. Ok, no es malo. Ahora para hacer este siguiente paso, tienes que glider. Presa X para ir, y luego presa X nuevamente a la cima de tu paso, para obtener la distancia máxima de glider. Ahora planearemos para llegar al siguiente paso. Allá vamos. Esta fue la maniobra con la que me adelanté, el revoloteo. Antes interrumpíamos el vuelo con una caída al hacer esto, pero ahora revolotearemos. Bien, allá vamos. Reto aceptado. Vamos a ejecutar el salto más difícil de todos. Ahí vamos. Wow, you're a pretty good athlete. If I hadn't lost my running shoes, I'd take you on for real. For now, here's an orb for your collection. Excelente. Hemos cumplido el reto. I'm just taking a break right now. I've got to rest for the next big race in Ocean Speedway. Ese ya es otro nivel. Ahora revisemos el libro guía. Ahora hemos recogido 155 gemas en el nivel hogar bosques de verano. Ya vimos que no hay talismán, y hay que recuperar 4 esferas. Ya obtuvimos la primera esfera de todas, y la ganamos por cumplir el reto de Hunter. Las esferas servirán para abrir nuevos portales y para el final de la partida. Continuemos con la partida. Ahora les enseñaré cómo guardar la partida desde el menú de pausa. Presionen el botón Start. Elijan la opción Guardar partida. Para guardar la partida en el archivo que ya creamos seleccionen sí. Más adelante veremos cómo crear otros archivos en caso de querer otro. La partida se guardó correctamente. Continuemos. Ahora planearé así a el portal del siguiente mundo. Ahí vamos otra vez. Excelente. Ya sabemos muchas cosas acerca de cómo controlar a Spyro. Hasta yo me cansé de tanto choro, pero lo iré acortando conforme vayamos avanzando. Veremos que no es posible completar al 100% todos los niveles a la primera. En esta aventura, los personajes nos hablarán, y algunos nos ayudarán con sus consejos. En el siguiente nivel daremos nuestras primeras vueltas en el primer mundo de búsqueda de todos. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos. Adiós. Vamos. Gracias por ver el video.